¡Fuck it! Yo mientes, es K-Roll, soy Slayer, estamos reportándote aquí al completo todo lo que está pasando en el Inkfest 2013, en el Palacio Dorado, estamos despiéndonos un poquito del tema, porque este es un evento que no se podía pasar sin cubrirse, so, let's take a look, vamos a una vuelta, para que ustedes vean todo al completo lo que pasó aquí en el Inkfest 2013. Yo, estamos aquí con uno de los artistas invitado del extradero, espelado, William Vargas. El evento ha sido excelente, la organización ha sido muy buena y ha tenido muy buena escogida por parte del público, entonces ha sido bien interesante. ¿Cómo ve la evolución de la cultura en el Tattoo aquí en Panamá? Panamá es una ciudad que lógicamente es muy moderna y tiene mucha acogida, ya lógicamente hay muchos artistas y también pues cada uno tiene un estilo definido, que eso es muy bueno en una ciudad. Un saludo bien grande desde Colombia, mi nombre es William y sigan apoyando estos eventos que son excelentes. Mi gente, Skate Road, estamos aquí nuevamente, aquí quiero presentarles otro de los TAPA TAP, de los tatuadores nacionales. Enfocan en la cara para que lo vean bien, porque ya lo tienen que conocer, el que no lo conoce. Yo, for me, aquí rapito. ¿Cuánto tiempo tú llevas participando? Son ya que cinco años, ¿no? Que va a la convención y he participado desde la primera vez hasta el sol de hoy, no he faltado a ninguna. ¿Cómo es la evolución de la primera vez que viniste hasta el día de hoy? La primera vez entraron 500 personas en un día. Esta quinta edición, ahora hay más de quién sabe cuántas personas, ¿entiendes? Estamos hablando de mil, mil quinientas personas. Y cada vez que va pasando el tiempo, cada vez que vienen nuevas convenciones, viene mucha más gente, más artistas, más artistas que tatúan, tú sabes, ya no falta que los tatúes hablen por sí solos. Así que, ahora vamos a poner la parte que yo sabía que ustedes querían ver. Las ladies y sus tatuajes. Corran por las calles, vengan entre ellas. Corran por las calles, cruzando fronteras, los hincarios son. Son dueños de la noche. Todos viven, corriente y te esconden. Estamos aquí con una de las organizadoras del evento, Johanna. Johanna, ¿cómo te sientes después de ver tu trabajo tomando vida? Bueno, muy orgullosa de que la comunidad esté creciendo y que este evento, gracias a Jessica y Ramón Sinisterra, pues, se dé a cabo y que esté culturizando a la gente en todo lo que es la vida del tatú. Así que, súper orgullosa de ser parte de eso. Estamos aquí con otra de las grandes, grandes personalidades de este evento. Yo soy Jessica Sinisterra, organizadora del Paloma City Infest. Este es el quinto año que llevamos celebrando el Paloma City Infest. Comenzamos como con 20 artistas y ya ahora estamos a un nivel internacional con más de 80 expositores nacionales e internacionales. El Paloma City Infest fue el primer festival internacional de tatú que se celebró en Centroamérica. Después del nuestro siguieron otros, como Costa Rica, hacen uno en Nicaragua. Así que yo pienso que ahora mismo el tatú está en su momento para verse. No como lo que muchos lo ven, como arte callejero, de prisión. No, como lo que es arte corporal. No todas las personas que tenemos arte corporal somos criminales. Es más, yo no tengo ni récord. Así que yo creo que hemos estado haciendo progreso en eso. He visto muchas personas jóvenes, hasta abuelas, han venido aquí a preguntar por tatú. Y eso no se veía hace cinco años. Nadie tenía eso como una opción en nuestro país. Y aún falta, pero ahí vamos. Ok, bueno, ya para no robarle más tiempo, un saludo para la cámara de skaterojo.com. Saludo a los muchachos de skaterojo.com, auspiciadores del Panama City Inc. Fest, como todos los años, aquí, en su casa. Bienvenidos. Y para el 2014 prepárense, porque si ya esté tan bueno, el 2014 lo va a matar de emociones. Más de buenísimo. Más de buenísimo. Más de buenísimo.